Bienvenidos al Tiempo del Deporte. Aquí en la Radio Televisión Municipal Motrileña. Vamos a comenzar en el día de hoy hablando de una especialidad deportiva como es el karate, que nos está deparando muchas alegrías al deporte de nuestra ciudad en las últimas fechas. Y es que tenemos que reseñar que más de un centenar de karatekas llegados de diferentes puntos de Andalucía se dieron cita el pasado fin de semana en el pabellón de los deportes de nuestra ciudad en un seminario para trabajar técnicas básicas como son las catas, el cumite, una organización que ha estado a cargo del club Sotocán Motril junto a la asociación Jim Cain y el área de deportes, según explicaba Antonio García Fenoy, representante en Andalucía de esta asociación. Este es un evento que se hace normalmente todos los años, en primavera y en verano. Este año tenemos una participación de 115 participantes, donde van a trabajar técnicas básicas, catas y cumite. También se van a realizar exámenes de grado y de cualificación. Los instructores que tenemos este año, el instructor Íñigo Arqueta, de Bilbao, Juan Carmona, de Cádiz, ambos sextos Danes de GQI y Cristóbal Lendines, cuarto Dan GQI, de Bailín. Desde la asociación de karate querían dar las gracias al Ayuntamiento de Motril por la cesión de estas instalaciones, así como el apoyo para el desarrollo del curso y a la vez explicaban cuáles son las funciones principales que realizan. En principio quiero agradecer al excelentísimo Ayuntamiento de Motril y a su consejería de Deportes la concesión de este pabellón para poder realizar este curso de otoño de GQI. GQI es la asociación japonesa de karate, una de las asociaciones de karate más importantes a nivel mundial. GQI está representada en España por nuestro sensei Osamu Aoki, lo cual nosotros somos como sus delegados en Andalucía. Una actividad que ha servido para ver en acción a muchos deportistas pertenecientes al Club Sotocamp Motril, así como de otros puntos de la comarca, indicaba Manuel Fernández, miembro del Club Motrileño. Hoy estamos en un evento de JK España, JK Andalucía, es un seminario que organiza JK Andalucía. JK es la asociación más importante de karate que existe en el mundo y bueno, es un evento que estamos organizando aquí en Motril, organizado por JK Andalucía, por su director técnico Antonio García Fenoy. Y bueno, pues agradecer al Deporte, al Área de Deportes, a Dani, su colaboración, que nos dio las instalaciones, todo lo que está haciendo por el Deporte aquí. El seminario ha contado con la colaboración del Área de Deportes del Ayuntamiento de Motril, por ello su concejal Daniel Ortega destacaba la implantación que está teniendo el karate en nuestra ciudad, lo que va a motivar que el próximo año se pueda organizar un gran evento deportivo. Pues nada, otra semana más, el karate forma parte de todos los eventos deportivos de aquí de Motril. Hoy, precisamente, la verdad que podemos decir que el karate motrileño goza de muy buena salud. Ya estamos viendo que en esta cita son más de 100 los niños y mujeres, niños, niñas, mujeres y hombres que están aquí disfrutando de una jornada de karate. Y nada, hay que agradecer a él, el que está haciendo por este deporte. Y creo que, según me ha dicho, vamos a tener probablemente un gran evento de karate aquí en Motril. Ya lo tuvimos la semana pasada, pero creo que vamos a montar algo importante para este año que entra. Y nada, deseando que pase ese día. Y desde el deporte, dando todas las actividades de este tipo aquí en Motril, porque la verdad que son mucha gente de toda Andalucía y prácticamente toda España la que viene aquí hoy a congregarse, porque vienen grandes instructores de karate y, por tanto, pues hay que ver el nivel que tenemos hoy aquí con un elenco de senseis que vienen a disfrutar y a hacer disfrutar a todos los que practican este deporte aquí en Motril y en toda la zona de Andalucía y en parte de España. Y ahora nos vamos a la especialidad del fútbol. Sala mala jornada para los equipos de el Motril-Mutrayil en esta última jornada disputada. Si les parece, comenzamos por el equipo de la División de Honor de Juveniles que el pasado fin de semana perdió frente a la peña barcelonista de Melilla en un partido marcado por la polémica y por algunas decisiones arbitrales. Los motrileños tuvieron múltiples ocasiones para haber decantado el resultado a su favor, pero no las aprovecharon tal vez por la juventud que tienen y perdieron en el tramo final del encuentro por el resultado de 6 a 5, lo que demuestra la igualdad que se ha tenido en todo momento en este encuentro. Una derrota que es un traspié para el Motrayil que se mantiene de todas formas en la zona tranquila de la clasificación, pero que no debe ni puede confiarse porque los equipos de descenso se encuentran muy cerca. Por su parte, el equipo de categoría senior de la segunda andaluza también salió derrotado en esta ocasión en el pabellón Emilio Antunes por el resultado de 3 a 5 con la gavia en un partido muy disputado por ambos bandos y en el que los motrileños sufrieron dos expulsiones, la primera del portero Jorge y la segunda por dos amarillas de su entrenador Cecilio Correa. Un resultado que hace que los motrileños defiendan al sexto puesto de la clasificación y se alejen del objetivo que tenían marcado este año, que es el ascenso de categoría. Destacar de igual forma el partido de la primera andaluza, máxima categoría en Andalucía de infantiles, donde el Motrayil perdió por el resultado de 3 a 10 frente al Jaén Paraíso en un partido que, pese al resultado, hasta el minuto 5 de la segunda parte estuvo muy igualado, ya que el equipo entrenado por Emilio Antunes hasta ese momento tuvo posibilidades, pero la mayor experiencia de los GNS le hizo poco a poco marcar diferencia. Así lo reconocía el propio entrenador motrileño Emilio Antunes. Pues sí, ahora la verdad es que tenemos dos o tres jugadoras cuando se nos van de dos, ya se salen del partido, no siguen concentrados, hacen la guerra por su cuenta, entonces nos está costando muchísimo, tengo que traer que traíamos uno de un lado, otro de otro, estamos intentando hacer un grupito, hoy nos hemos metido un poquito ahí atrás, nos hemos ido dos o tres, con la desgracia de que nos van a expulsar al portero en una jugada muy tonta, y no, aunque José Antonio lo ha hecho muy bien, Raúl te monta muchos ataques, te tiene muchas contra agorpes, los compañeros juegan también muy a gustito con él, aunque hoy José, pues bueno, hay que darle su merecido porque se ha aportado y la verdad es que cuando tenemos ese desfase de 5 o 6 minutos, nos hacen dos o tres goles y nos salen, y nosotros pues le pegamos al palo, le pegamos al culo del otro, la fallamos en el segundo palo, nos cuesta un mundo, pero bueno, no queda otra que seguir luchando, seguir trabajando, e intentar seguir mejorando semana tras semana, hasta que bueno, hasta que demos con la tecla y seamos capaces de juntar un par de victorias más de las que tenemos, y con ello, pues que ellos se lo crean y se den cuenta de que pueden conseguir cosas bonitas, ¿no? Las jugadas claves, la expulsión del portero, que ellos hacen el gol, y luego en la segunda parte, el primer gol de ellos, que el árbitro hacía indicaciones al banquillo para que se colocaran y sacaron rápidamente, sorprendiendo a todo el mundo. Claro, pues yo estoy diciéndole a los míos que se pare, y no estamos en los jugadores de campo, y el árbitro sin verlos siquiera, porque él no lo ha visto, lo ha visto el que había en el lado contrario, o sea que, bueno, son cosas que pueden pasar, pero es que tiene uno que está con los de campo, con los de la banda, es muy complicado, pero bueno, no vamos a cesar en el intento, y vamos a intentar, como te digo, hasta el último momento, de seguir trabajando para intentar conseguir victoria tras victoria, cuando no llegue la hora, ¿no? Sí, porque el objetivo es buscarla permanente. Sí, bueno, es muy complicado que no, que se nos escape, yo creo que hay dos o tres equipos más malos que los nuestros, que el nuestro, y lo que pasa es que los nuestros, los tres o cuatro que llevan al empaque, se lo tienen que creer, y tienen que ser capaces de meterse del partido, mientras vamos ganando, o estamos en el partido, somos los mejores, no cabe duda, pero cuando se nos sale un poquito, la verdad es que nos cuesta mucho trabajo. Sí, porque en el inicio de la segunda parte hemos tenido ahí, durante cinco o seis minutos, donde hemos tenido oportunidad incluso de igualar el resultado, y hemos sido superiores en esos primeros cinco minutos de la segunda parte. Sí, pero sin embargo, fíjate, en una jugada muy tonta, que era un contragorpe nuestro, que sale el balón despedido para el saque de banda, que podía haber pitado para donde quisiera el árbitro, y sin embargo, la pita en contra, el de aquí, y el de allí estaba hablando con todos los jugadores, para que se sentaran, para que se estuvieran quietos. Yo creo que puede estar detrás de los nenes, porque son infantiles, deja tú los que están en el campo que jueguen, los que están en la banda ya nos encargamos los de la banda. Bueno, Emilio, a remontar esto. Vamos a intentarlo, la verdad es que por trabajo no va a quedar, y yo creo que si ellos siguen, y se lo creen un poquito, podemos seguir consiguiendo, pasito a paso, cositas buenas, y hoy hemos visto muchas cositas que, que hemos mejorado desde el principio de temporada, y yo creo que lo vamos a llevar a cabo de aquí al final de la misma, ¿no? Suerte. Gracias. Cambiando totalmente de tema, tenemos que destacar en el día de hoy, una buena noticia para los amantes de la nieve del esquí, principalmente para los escolares de la costa, que podrán beneficiarse de un acuerdo firmado por la Diputación Provincial, y Cetursa, para promocionar el esquí alpino, entre los vecinos de los municipios menores de 20.000 habitantes, que dispondrán a partir de ahora de diferentes promociones, para que les resulte más asequible la práctica deportiva, de tres especialidades, como son el esquí alpino, y un programa lúdico deportivo, de conocimiento de la estación, y el macizo de Sierra Nevada. Asimismo, quienes lo necesiten, pueden acceder al programa, de un día de esquí, pero que en el cual se ofrece material, adaptado a las personas con alguna discapacidad física, y el programa esquí individual entre personas, que también es una actividad disponible, para un día de lunes a viernes, y dirigido a aquellas personas, que ya saben esquiar. Nosotros nos hemos dado el conocimiento científico, para seguir explorando la exploración del universo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un motril que consiguió cuatro goles, y pudo hacer alguno más. Sobre todo, hay que destacar el inicio de partido, que se puso con ese 0-2, tras el gol conseguido, por una de las recientes incorporaciones, Marcos de la Loma, y Iker Burgos. En la segunda parte, los goles llegaron por mediación, de Carly, en dos ocasiones. Un resultado justo que hace que el motril salga de los puestos de descenso. Gracias por estar ahí, recuerden, mañana a la misma hora, más actualidad del mundo del deporte, siempre, una vez terminado, el diario comarcal. ¡Que lo pasen bien! ¡Hasta luego!